¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión nos vamos con algo de A Song of Ice and Fire, juego de miniaturas de Juego de Tronos publicado por Kumi or Not y Dark Sword. Y se trata, para los Free Folk, de los mamuts de guerra, los War Mammoths. Estos chicos llegan literalmente a engordar las filas de los Free Folk. Dos de estas imponentes miniaturas empacadas en esta caja, que viene bastante pesada por cierto. Vamos a ver en este video un poco más de cerca de las miniaturas y sus reglas. ¡Acompáñenos! Desde que salió la facción de los Free Folk, una de las primeras unidades que se anunciaron y que estarían respaldando a las fuerzas de los guerreros helados, serían los Mammoths de la guerra. Fácilmente los podemos identificar por la pieza de arte que es la parte frontal. Y viene, me llama la atención, en la edición de multilinguaje. Es decir, tenemos idioma francés, español, alemán e inglés. Adornados con el tradicional borde del color de la facción. Esta es correspondiente a los Free Folk. Muy elegante y ya característico del juego de A Song of Ice and Fire. A lo largo de los costados vamos a poder ver algunas otras piezas de arte. Este, bueno, digamos la misma pieza de arte pero con diferente diseño para poder identificarlos. Y este recuadro con algunas notas importantes de restricciones de edad principalmente. Recomendado para mayores de 14 años. Me llama la atención ese recuadro en el costado porque los Mammoths originales que salieron a la venta no traían ese recuadro. Pero naturalmente la fecha de producción también ha cambiado. Estos son del 2023. Y esto es porque finalmente los Mammoths salieron a producción en la versión multilinguaje hasta el 2023. Creo que la versión original de los Mammoths salió en el 2021. En la parte de atrás podemos ver el contenido. Nuestros dos Mammoths, dos piezas diferentes. Listado en varios idiomas. Y nos dice que es requisito para poder utilizarlos en el juego de A Song of Ice and Fire. La caja de inicio de la facción de Free Folk. Si no tienes esta caja no puedes jugarlos. Cuando menos, no oficialmente dentro de A Song of Ice and Fire. Vamos a ver el contenido de nuestro empaque. De entrada al tratarse de un paquete multilinguaje vamos a encontrar dos tarjetas de cada idioma. El blister original estaba diseñado para nada más soportar dos tarjetas. Así es que lo más común es que vamos a encontrar estas dispersas en la parte de arriba. Las tarjetas en sí no tienen el escudo del lenguaje en el cual están. Vamos a tener que... Ahora sí que si entendemos la tarjeta es que está en nuestro idioma. Más adelante veremos a detalle todas las habilidades que vienen en cada una de estas tarjetas. Abajo de nuestro set de tarjetas vamos a encontrar los blisters en transparentes protegiendo y haciendo un excelente trabajo en eso por cierto. Nuestros dos elefantes, nuestros dos Mammoths. Los titanes del campo de batalla para los Free Folk. Bueno, estos y digamos los gigantes, ¿no? Pero ya en una comparación la verdad es que estos Mammoths hacen que esos gigantes se vean como si fueran enanos. Quitamos las cintas de protección de nuestro blister. Son cuatro cintas en cada uno de los costados porque estas miniaturas realmente están muy pesadas. Y vamos a encontrar nuestras dos miniaturas. Son moldes diferentes y vienen muy detalladas. Incluso en lo que es el equipo que traen cargando un diseño impresionante. Vamos a ponerlas a un costado por el momento en lo que analizamos nuestras tarjetas. Compararemos la versión en español y la versión en inglés. Para aquellos que han seguido las reglas en inglés será más fácil a lo mejor identificar algunas palabras clave. Y en español para poder entender el significado de cada una de estas reglas. De entrada nuestras miniaturas vienen en la tarjeta de unidad estándar. Y cuestan seis puntos de ejército incluyendo en nuestras filas. Con el símbolo de monstruo o de criatura rápidamente nos damos cuenta de qué papel van a estar jugando en la mesa. En cuanto a sus reglas tenemos una habilidad de movimiento de seis pulgadas. Además pegan con seis dados en combate cercano de cuatro para arriba. Habilidad de defensas de tres para arriba es lógico. Vienen muy bien protegidos, son muy resistentes. Y una moral de seis para arriba. En cuanto a sus habilidades especiales. Cada uno de estos titanes, cada uno de estos mamuts resiste ocho puntos de vida. Y una importante restricción. Esta miniatura el mamut no puede controlar objetivos. A final de cuentas no tiene la capacidad para hacerlo. Si esta figura falla una prueba de pánico realiza una acción de pisotear en lugar de sufrir heridas. Pisotear viene siendo trampo en la versión en inglés. Tu oponente es quien mueve la figura en el momento de girar durante la acción de pisotear. Vamos a ver precisamente esa regla de trampo de pisotear. Dice, cada vez que esta figura realice una acción de marcha puede sustituir esta acción por una acción de pisotear. La figura puede girar en primer lugar y después avanza 12 pulgadas atravesando cualquier unidad que esté en su camino. Si va a terminar el movimiento sobre una unidad, en lugar de eso se detiene a una pulgada de distancia de ella. Por último, cada unidad, amiga o enemiga, que no sea individual, es decir, una unidad solitaria, a través de la cual se mueva o sobre la cual se detendría, sufre un dado de tres heridas. Así es que tenemos una unidad muy resistente, con mucho movimiento, no controla objetivos, ese es su problema, pero puede hacer una de esas cargas de 12 pulgadas de distancia y hacer bastante daño. Bueno, digamos, un daño bastante decente. Va a generar caos en la mesa y eso creo que va a ser la clave en cómo utilizarla en nuestras listas de ejército de Free Folk. Vayamos entonces a la mesa a ver nuestras miniaturas. Estos son los dos grandes titanes, claras diferencias en los dos, claro, también vamos a poder ver algo de equipo montado en ellas, muy similar, las lanzas y también esos costales, esas mochilas, donde lógicamente nuestros muchachos de los Free Folk van a aprovechar ese viaje gratis para empacar aquí sus pertenencias. Escudos, algunos colmillos adicionales, cosas que pueden servir como defensa para nuestro preciado mamut, al igual que algunos adornos incrustados en sus colmillos para que sean mucho más filosos y agresivos. Visualmente en su diseño la miniatura sí representa lo que hace en la mesa, creo yo, una pieza en solitario, no vemos ningún jinete encima de ella, así es que lógicamente va a ser una bestia en el campo de batalla fuera de control y por eso precisamente no va a controlar objetivos, pero la verdad es que está preciosa y nos lleva a imaginar la reacción que podrían tener nuestros contrincantes al verla en la mesa. Ya de entrada estamos pegándole a la moral, estamos desmoralizando a nuestros oponentes antes de que empiece la batalla. Muy bonita miniatura y claro, la podemos llevar a otros juegos de miniaturas, escala 28 milímetros, fácilmente, sin ningún problema, vienen varios a la mente, Kings of War, Warlords of Ederborn, The Warlord Games, Oldmark posiblemente, incluso Warhammer Fantasy, quizá, quizá ahora con lo del viejo mundo podamos sacar algo de uso para estas miniaturas también. No digamos One Page Rules con sus juegos de Age of Fantasy, por ejemplo, creo que ahí también podemos ver algo de uso para estas miniaturas, en dado caso de que lo que nos llame la atención sean los mamuts, no tanto el juego de A Song of Ice and Fire. La gran ventaja de A Song of Ice and Fire es que ya tienes todo hecho, ya te lo dan todo, ahora sí que cortadito y en la boca, como dirían. Bueno, si los vas a utilizar en tu facción de Free Folk para Song of Ice and Fire, tienes dos titanes, aquí ya de entrada esta caja te ofrece 12 puntos de ejército, difícilmente veo la posibilidad de que vayas a incluir dos de estas en una lista de 40 puntos, van a consumir mucho puntaje y al final de cuentas te están dando unidades que no contralan objetivos. Probablemente veas por ahí uno, incluirse en una lista de estos 40 puntos, si es una lista de puntos mayor, quizá puedas, quizá, 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 puedas ver los dos en una sola batalla. No es una unidad muy confiable, definitivamente, pero es una que va a generar caos y distracción, mientras que tus verdaderas piezas clave, posiblemente unidades de infantería muy económicas, para compensar los puntos que estás invirtiendo aquí, van a estar haciendo el trabajo sucio, capturar las unidades, pegar por los flancos, etc. Algo de esto mezclado con unas carrozas de hielo y posiblemente escuadras muy baratas, puede ser una mezcla que pueda funcionar y darte esos puntos que estás buscando, esas victorias. La pura estética y diseño de estas miniaturias me lleva a recomendarlas por encima de cualquier otra, en cuanto a su uso en la mesa, creo que no van a ser una prioridad, pero sí ponlas en tu lista, ponle una palomita, por ahí, pum, márcalas, porque creo que va a valer la pena que te hagas de una de estas cajas un poco más adelante. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.